A partir del 15 de abril en el estado de California, hay mayores de 16 años, que se les ocurrió con el COVID-19. Y aquí, se les ocurrió, porque se les ocurrió a los jóvenes, se les ocurrió en el mundo, y se les ocurrió en el mundo. Se les ocurrió en todo el mundo, se les ocurrió en el mundo, y se le ocurrió en el mundo. Pero normalmente, se les ocurrió en el mundo. Gracias por ver el video.